Hoy estamos muy contentos porque nuestra tele internacional directamente desde Medellín, una gran colombiana que aunque nació en Bogotá, pues es 100% de nuestro país. Tina, bienvenida a Trendeando, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos a toda la gente de Trendeando? Yo soy Tina Rey y para mí es un honor estar en este canal tan maravilloso, sobre todo pues ya internacionalmente, estoy emocionada. No, tú sabes que las puertas abiertas, sobre todo porque hay tanta gente que seguramente te sigue y te va a seguir siguiendo y los que no, pues te van a empezar obviamente a viralizar todas tus plataformas. Precisamente, si habláramos un poco de Tina Rey, tengo entendido que naciste en Bogotá, que tu trasegar inicialmente profesional fue en la capital de la República, pero tomaste una decisión de irte a la ciudad de Medellín por muchas razones. Primero, la ciudad es una belleza, segundo, la gente es divina, pero tu proyecto musical tenía que seguir avanzando. Cuenta un poco tu historia, Tina. Bueno, yo soy artista desde hace muchos, muchos años. Yo creo que ya era una pioja de 11 años y me encantaba cantar. Yo era encantada por todo lado. En cualquier presentación que me pusieran a cantar, yo era muy tímida. Eso sí, me daba muchísima pena, pero a mí me encantaba y era como lo que más me sacaba del mundo. Porque, digamos, cuando yo era pequeña, yo era muy, muy flaquita y muy chiquitica. Entonces, digamos que no tenía muchos amigos porque era súper tímida. Entonces, como este explote en mi personalidad salió de la música. Entonces, ahí empecé a hacer música cuando tenía 11 y empecé cantando y me apasioné por muchísimos géneros. Soy extremadamente melómana. Empecé cantando baladas, después música clásica, después rock y terminé estudiando jazz en Estados Unidos. Pero hablemos del tema más reciente, que me llama mucho la atención. El título es así como, ¿no? Medio cruela, ¿no? Maldad. Y es como, wow, caramba, una niña tan linda como Tina hablando de maldad. Por Dios, qué bueno que pasó, cómo es la cosa. Esto suena como duro. Cuéntanos. Bueno, Maldad es una canción que nació en Bogotá. Es de un productor de Chocamajín que se llama Kenzel y de dos compositores venezolanos. Entonces, nosotros nos sentamos y la base de esta canción era un ritmo de reggae. Entonces, la pista era reggae. Y nosotros decíamos, ¿pero a qué nos suena? Pero digamos que no nos sonaba como a un reggae tranquilo, tipo Bob Marley, que te dan ganas de estar en la playa. Y no, era como un reggae como medio malvado. Entonces, nosotros dijimos como, bueno, no podemos hablar como de santería y eso, porque digamos que eso es un tema que no queremos tratar. Entonces, dijimos, bueno, fusionémoslo, obviamente, con lo urbano, para que empiece a sonar muchísimo más latino. Y empezamos a decir, sí, este sonido nos suena como maldad. Pero, obviamente, yo, Dina Rey, siendo lo que dices, una niña que ustedes me ven acá toda tiernita, no podía hablar como de cosas malas en ese sentido, sino que maldad es una canción que trata muchísimo más como del picante que existe en las relaciones. Y que uno, digamos que con su pareja por fuera de la casa es súper, se presenta normal, tranquilo, pero con la persona correcta, detrás de esa relación súper tranquila, está el picante y la maldad que está en la relación. La pregunta del millón siempre se hace y en estos días donde ya empiezan a abrirse un poquito las puertas, especialmente en países como Estados Unidos, que ya empiezan a masificarse otra vez los conciertos, con cierto confinamiento, empiezas a proyectar y sobre todo que tú tienes mucha afinidad con Estados Unidos, de hacer de pronto una gira promocional, de hacer unos toques aquí en Estados Unidos. Uf, bueno, sí, de hecho yo sí estoy considerando un montón esas puertas de Miami, porque pues a la oeste en Medellín hay muchísima música urbana, yo siento que a Miami está llegando toda la música, así sea reggaetón, sea pop, sean baladas, en Miami como que se está juntando, se está volviendo como el centro, entonces sí, yo estoy considerando irme a Miami lo más pronto posible, hacer música ya, porque también conozco varios artistas, trabajé con un artista que está viendo en Miami que se llama Axo Alejandro, que es venezolano y que es un duro, entonces sí, también estoy considerando fuertemente irme a Miami, todavía no tengo, digamos que planeado un tour, pero yo siento que en cualquier momento puedo coger mis maletas y arrancar para allá. Fantástico, pues Tina, gracias de verdad por compartir un poco tu historia, de reflejar también tu trabajo musical, que como colombiana lo estás haciendo extraordinariamente bien, y este proceso que estás viviendo es absolutamente fantástico, y reitero que seguramente cuando vengas a Estados Unidos y puntualmente a Miami, que ya la conoces y te reconoce, te va a ir demasiado, demasiado bien. Antes de irnos, por favor, estamos en época de colombianidad, de mes de colombianos, de independencias y demás, qué rico sería que tú, desde la hermosa ciudad de Medellín, te mandes un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están viendo por nuestra tele internacional, y también recordar eso, reiterarles las redes sociales y plataformas tuyas. Claro que sí, a todos los colombianos, mis colombianos del alma, que yo amo, o sea, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo amo, mi tierra, el chocolate con pan, las arepas, el ají, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo amo, esta tierra que me vieron a hacer. Un saludo enorme a todos los colombianos que nos están viendo desde afuera, espero que sigan amando la tierra, como todos acá la estamos amando, les mando un saludo enorme, yo sé que nos vamos a ver en algún momento de la vida, si me voy para Miami, espero que nos encontremos por allá, les mando un saludo, no se les olvide seguirme en mis redes sociales como arroba tinaraymusic, tina con doble n, plataformas digitales y escuchar esta última canción que se llama Maldad. Si te llamo tú me caes corriendo, y es que sé cómo te mueve este cuerpo, dulcecito pa' tu boca en el friendzone, tú me llegas sin mandarte location. Que tú quieres maldad, como yo, nadie te lo da, quiero ver de lo que eres capaz, si me pongo pa' ti no respondo, puede que te vaya hondo. Y ya, como yo, nadie te lo da, quiero ver de lo que eres capaz, si me pongo pa' ti no respondo, puede que te vaya hondo. Que tiene un culito por ahí, ya, ya lo sé, búscate en Google Maps y como el mío no se ve, admítelo, dices a fuckboy pero pa' mí que no, si quieres con ti no, mejor prácticalo. Se te ve que estás detrás de lo que doy como una adicción, tú te estás montando en un Ferrari, cada que yo piso el acelerador aborto misión, y tú creyéndote a Bugatti. Ah, tú estás loquito, lo pongo loquito. Ah, tú estás loquito, lo pongo loquito. Tú quieres maldad, como yo, nadie te lo da, quiero ver de lo que eres capaz, si me pongo pa' ti no respondo, puede que te vaya hondo. Si te llamo, tú me caes corriendo, y es que sé cómo te mueve este cuerpo, dulcecito pa' tu boca en el friendzone, tú me llegas sin mandarte location. Ah, tú estás loquito, lo pongo loquito. Ah, tú estás loquito, lo pongo loquito. Tú quieres maldad, como yo, nadie te lo da, quiero ver de lo que eres capaz, si me pongo pa' ti no respondo, puede que te vaya hondo. Y tan como yo, nadie te lo da, quiero ver de lo que eres capaz, si me pongo pa' ti no respondo, puede que te vaya hondo. Que tiene un culete, tiene un culete, no lo sé. Que tiene un culete, tiene un culete, no lo sé. Lo pongo loquito. Que tiene un culete, tiene un culete, no lo sé.